Lectura de las Sagradas Escrituras Carta de Santiago Existe una permanente tentación para el cristiano separar los temas de la vida diaria del ámbito de la fe y de la religión. Una cosa seria, la vida y otra muy distinta a la fe. El autor de este escrito, que más que una carta parece un sermón o catequesis de tono moralizante, pretende salir al paso de este peligro y conservar dentro de la corriente cristiana una serie de valores tradicionales que él consideraba seriamente amenazados. Capítulo 1. Saludo. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. La alegría en medio de la prueba. Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, Él está rodeado de pruebas de todo género. Sepan que su fe a ser probada produce paciencia y la paciencia logrará su objetivo de manera que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídase a Dios, y Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, se la concederá. Pero que la pida con fe sin dudar, pues el que duda se parece a una ola del mar agitada por el viento y se harán de hada con fuerza. Un hombre así no recibirá nada del Señor. Es un hombre de doble vida, un inconstante en todo cuanto hace. Que el hermano de humilde condición se sienta orgulloso de su dignidad y que el rico se haga humilde porque pasará como flor de hierba. Salió el sol y con su calor secó la hierba, cayendo su flor y desapareciendo su hermosura. Así también se marchitarán los proyectos del rico. Respuesta en la prueba Dichoso el hombre que supera la prueba porque una vez superada recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Ninguno al ser tentado diga Es Dios quien me está tentando. Pues Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco Él tienta a nadie. Cada uno es tentado a pecar por su propia pasión que lo arrastra y lo seduce. Después la pasión concibe y da a luz al pecado y el pecado una vez consumado engendra la muerte. No se dejen engañar mis queridos hermanos. Todo regalo valioso y todo don perfecto vienen de arriba del Padre de las luces en quien no hay cambios ni periodos de sombra. Por su libre voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad para que fuéramos los primeros frutos entre sus criaturas. Sepan, mis queridos hermanos que todo hombre debe estar atento para escuchar ser par con hablar y lento a la ira pues el hombre que se deja llevar por la ira no hace lo que Dios quiere. Por eso abandonen toda inmundicia todo exceso vicioso y escuchen con docilidad la palabra que plantada en ustedes tiene poder para salvarlos. Pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla engañándose a ustedes mismos pues el que la oye y no la cumple se parece al hombre que contempla su rostro en un espejo. y después de haberse mirado se va olvidándose enseguida de cómo era. En cambio dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla sino que la pone en práctica. si alguno piensa que se comporta como un hombre religioso y no solo no domina su lengua sino que conserva pervertido su corazón su religiosidad es falsa. La religiosidad auténtica y sin tacha a los ojos de Dios Padre consiste en socorrer a huérfanos y viudas en dificultades y en conservarse incontaminado del mundo. Capítulo 2 La fe frente a la discriminación Hermanos míos no es posible creer en nuestro Señor Jesucristo glorificado y luego hacer distinción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y espléndidamente vestido y entra también un pobre mal vestido si ustedes se fijan en el que va espléndidamente vestido y le dicen siéntate aquí en el lugar de honor y al pobre le dicen quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies no están actuando con parcialidad y se están convirtiendo en jueces que se rigen por criterios perversos escuchen mis queridos hermanos no eligió Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que aman pero ustedes menosprecian al pobre no son acaso los ricos los que oprimen y los que llevan a los tribunales no son ellos los que deshonran el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes así pues si cumplen la suprema ley de la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo actúan bien pero si hacen distinción de personas cometen pecado y la ley los condena como transgresores quien observa toda la ley pero quebranta un solo precepto se hace reo de todos porque quien dijo no cometas adulterio dijo también no mates por tanto si evitas el adulterio pero matas te haces tangresor de la ley hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad pues tendrá un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia y es que la misericordia está por encima del juicio la fe sin obras está muerta de que le sirve a uno hermanos míos decir que tiene fe si no tiene las obras podrá acaso salvarlo la fe si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer y uno de ustedes les dice váyanse en paz abríguense y coman pero no les da lo necesario para su cuerpo de que sirve así también la fe si no tiene obras está completamente muerta sin embargo alguien podría decir tú tienes fe yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras que yo por las obras te mostraré mi fe tú crees que existe un solo dios haces bien pero también los demonios creen y se estremecen ¿por qué no te enteras de una vez pobre hombre de que la fe sin obras es estéril? ¿acaso obtuvo Abraham nuestro antepasado la salvación de dios por sus obras cuando ofreció a su hijo isaac sobre el altar ves como la fe cooperaba con sus obras y por las obras se hizo perfecta su fe así se cumplió la escritura que dice creyó Abraham a dios y eso le fue tenido en cuenta para ser justificado y fue llamado amigo de dios vean como por las obras obtiene el hombre la justificación y no solo por la fe igualmente Rahab la prostituta no recibió acaso la salvación por sus obras al hospedar a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta capítulo 3 el control de la lengua hermanos míos no quieran todos llegar a ser maestros sepan que los maestros tendremos un juicio más severo porque todos fallamos en muchas cosas si alguno no cae en falta al hablar ese es varón perfecto capaz de controlarse a sí mismo a los caballos les metemos el freno en la boca para que nos obedezcan y poder así dirigir todo su cuerpo lo mismo pasa con los barcos por muy grandes que sean y por muy fuerte que sea el viento que los impulsa un pequeño timón basta para que sean gobernados a voluntad del timonel pues lo mismo pasa con la lengua siendo un miembro pequeño es capaz de grandes cosas ¿no ves como un pequeño fuego hace arder un gran bosque? pues también la lengua es fuego es un mundo de maldad se establece en medio de nuestros miembros contamina todo el cuerpo y atiza por los poderes del fuego eterno hace arder el curso entero de la existencia en efecto toda clase de fieras aves reptiles y animales marinos han sido y siguen siendo domados por el hombre sin embargo nadie es capaz de domar la lengua humana que no cesa de hacer el mal y está cargada de veneno mortal con ella bendecimos al señor y padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios de la misma boca salen bendición y maldición no debe ser así hermanos míos acaso de una fuente sale por el mismo conducto agua dulce y amarga puede la higuera hermanos míos dar aceitunas o higos la parra pues tampoco un manantial salado puede dar agua dulce la auténtica sabiduría hay entre ustedes algún sabio y experimentado pues muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría pero si tienen el corazón cargado de rivalidad y de ambición porque se enorgullecen y no dicen la verdad semejante sabiduría no procede de arriba sino que es terrena sensual demoníaca porque donde hay envidia y ambición allí reina el desorden y toda clase de maldad en cambio la sabiduría que procede de arriba es el primer lugar intachable pero además es pacífica tolerante conciliadora compasiva fecunda imparcial y sincera en resumen frutos de justicia van siendo sembrados en paz para quienes trabajan por la paz capítulo 4 la humildad frente a la ambición de donde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes no es precisamente de esas pasiones que luchan en su interior ambicionan y no obtienen asesinan y envidian pero no pueden conseguir nada no cesan de luchar y pelearse no obtienen porque no piden piden y no reciben porque piden mal con la intención de satisfacer sus pasiones gente infiel no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios si alguno quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios o piensan que la escritura dice en vano tiene deseos ardientes el espíritu que él ha hecho habitar en nosotros aunque él da una gracia mayor y por eso dice Dios se enfrenta a los soberbios pero concede su favor a los humildes por tanto sometanse a Dios pero enfrentense al diablo que huirá de ustedes acérquense a Dios y él se acercará a ustedes pecadores limpien sus manos purifiquen sus corazones los que llevan doble vida reconozcan su miseria lloren y lamentense que su risa se convierta en llanto y en tristeza la alegría humildense ante el Señor y es y él los engrandecerá diversas advertencias no hablen mal unos de otros hermanos el que habla mal de un hermano o lo juzga está criticando y juzgando a la ley y si te constituyes en juez de la ley ya no eres cumplidor de la ley sino su juez pero uno solo es legislador y juez el que puede salvar y condenar quien eres tú para juzgar al prójimo en cuanto a los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí todo el año comerciaremos y nos enriqueceremos ¿saben acaso lo que será mañana de ustedes? pues son vapor de agua que por un instante es perceptible y al momento se disipa por el contrario deben decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o lo otro pero no se enorgullecen de sus insolencias sin darse cuenta de que por tal actitud es reprochable de tanto el que sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado y ustedes los ricos lloren y lamentense ante las desgracias que se le avecinan su riqueza está podrida y sus vestidos son pastos de la polilla su oro y su plata están enmohecidos y este moho dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como si fuera fuego para que amontonar riquezas si estamos en los últimos días miren el jornal que ustedes han retenido a los trabajadores que cosecharon sus campos está clamando y los gritos de los cosechadores llegan al oído del señor todopoderoso en la tierra han vivido lujosamente y se han entregado al placer con eso han engordado para el día de la matanza han condenado han asesinado al inocente y ya no les ofrece resistencia diversas exhortaciones así pues hermanos esperen con paciencia la venida del señor vean como el campesino espera el fruto precioso de la tierra esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías así también ustedes tengan paciencia y buen ánimo porque la venida del señor está próxima hermanos no murmuren unos de otros para que no sean condenados pues el juez está ya a las puertas tengan como modelo de constancia y sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del señor no en vano proclamaron dichosos a los que han han dado ejemplo de paciencia en concreto han oído hablar de la paciencia de jo y conocen el desenlace al que le condujo el señor porque el señor es compasivo y misericordioso pero sobre todos hermanos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni hagan ningún otro tipo de juramento digan sí cuando sea sí y no cuando sea no y no serán condenados está afligido alguno de ustedes que ore está alegre alguno que cante himnos de alabanza está enfermo alguno de ustedes que llame a los presbísteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del señor la oración hecha con fe salvará al enfermo el señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiera cometido reconozcan pues mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen mucho puede la oración insistente del justo elías que era un hombre de nuestra misma condición oró fervorosamente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses oró de nuevo y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos míos si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de muchos pecados palabra de Dios te alabamos Señor hasta aquí el final de la carta del apóstol Santiago yao de la carta